Alex Cano sin duda es uno de los favoritos para esa Vuelta a Colombia, Alex se le han dado muchas veces la oportunidad, ha estado cerca y este 2018 ¿qué puede decir de eso? No, que lo vamos a seguir intentando, pero creo que aquí lo fundamental es disfrutar, disfrutarnos ese cuartico de oro, ahí somos ciclistas, mañana quien sea que estaremos haciendo y yo creo que eso es lo más importante, tenemos con el Coldeportes en un café sello rojo una nómina bastante importante que esperamos nos pongan los puestos de vanguardia, ojalá en lo más alto del podio Por el número de equipos y por la cantidad de etapas, ¿dura la Vuelta exigente? Me parece una vuelta absolutamente difícil, dura, pero sobre todo muy difícil de interpretar, con una contrarreloj individual en el departamento de Boyaga que va a ser determinante y pues una subida al Pikachu que creo que va a ser la otra etapa reina Gracias